Vamos a ver los palés, los palés que más han salido un día como hoy, domingo, un domingo. Los palés que más han salido sin importar la lotería, porque aquí vamos a evaluarla todas, todas, o sea, las nuevas y las viejas. A ver, cuando mezclamos todos los palés que han salido en todas estas loterías, cuáles son los que más han salido un domingo. En cuanto a las loterías viejas, ahí tenemos más de cuatro años de datos. En cuanto a las nuevas, de las nuevas, la más vieja es la primera, tiene dos años y pico de datos. Tenemos dos años y pico de datos y de las nuevas, pues, algunas menos de un año, otras más, un poquito más de un año. Ahí está todo mezclado, todos estos datos. Vamos a ver cuáles son los palés que nos trae el sistema, como los palés que más han salido un domingo, repito, sin importar la lotería. Entonces, aquí tenemos los días, miren, aquí vamos a ver, vamos a elegir aquí, aquí tenemos lunes, martes, miércoles, los días de la semana. Vamos a elegir domingo, domingo, un domingo. Cuáles son los palés que más han salido y rápidamente el sistema nos muestra. Ya yo lo había visto y para no alargar mucho el video, pues, ya tenemos ahí que estos son los que más han salido, o sea, los que han salido por lo menos seis veces un domingo. Ahí está, miren, como saben y como ya les he explicado, aquí tenemos posición uno y posición dos. Eso cuando hablo de posición no significa que eso es primera y segunda, sino que los palés, ustedes saben que lo conforman dos números, uno en una posición y otro en otra. Bien, entonces, como aquí hay posición uno y dos, van a ver que, por ejemplo, ese 0531, aquí abajo vuelve como el 3105, que es el mismo palé. Entonces, estamos hablando que, aunque ustedes vean ahí, por ejemplo, ocho palés, estamos hablando que son, entonces, cuatro palés los que más han salido un domingo. Seis veces han salido un domingo estos palés y pueden ver ahí que son el 0531, 0531, 2380, 41 con el 80 y el 49 con el 58. Esos son los cuatro palés, esos son los cuatro palés que más han salido un domingo. Repito, 0531, 23 con el 80, el 41 con el 80 y el 49 con el 58. Esos son los cuatro palés que un domingo más han salido sin importar las loterías. Bien, entonces, mi gente, suerte para el día de hoy con estos palés, los que decidan jugarlos y los que puedan jugarlos, ¿verdad? Que, aunque sabemos que con los palés podemos apostar menos porque nos dan más, pero igualmente tampoco hay personas que no pueden jugar tampoco estos palés en todos los sorteos. Entonces, pues, donde usted pueda, si puede, pues, jueguelo ahí que si la suerte está para usted, pues, y sale el palé, va a salir ahí mismo en esa lotería donde usted lo jugó. Así que, 0531, el 23 con el 80, el 41 con el 80 y el 49 con el 58 son los palés que más han salido un domingo. Bendiciones.